Quizá ustedes piensen que al oír el enunciado de mi charla que van a escuchar es un tema muy manoseado. Hablamos de una cosa de la que todos sabemos algo o tenemos experiencia y no de asuntos y recuerdos del siglo XIII en que la orden dominicana se fundó. Se ha dicho que ahora vivimos en el tiempo de los derechos, pero como la retórica va a la zaga de la realidad, los humillados y ofendidos siguen siendo incontables en nuestros días, aunque los derechos humanos sea un tópico indiscutible. En una descripción muchas veces citada, el documento de Puebla fue recordando sus rostros. Niños golpeados por la pobreza antes de nacer. Jóvenes desorientados por no encontrar un lugar en la sociedad. Familias enteras en absoluta indigencia. Son rostros muy concretos, nos dijeron los obispos de Puebla, en los cuales los creyentes deberíamos reconocer los rasgos sufrientes de Cristo el Señor. No hace falta demasiada imaginación para ver en esos rostros el de Cristo, puesto que él mismo vio pisoteada su dignidad humana. Fue detenido por predicar un mensaje religioso. El juicio ante el tribunal judío fue una farsa. Lo acusaron con falsos testigos. Lo torturaron sin piedad durante toda la noche. Y por fin le quitaron la vida de un modo infamante. En la pasión de Jesús se violaron todos los derechos humanos que hoy exigimos como derechos de todo ser humano. Pero dejando el tema de una consideración religiosa o teológica de la injusticia en nuestros días, mi propósito era abordar el tema de una ética humana de valor universal. Es verdad que los derechos humanos son hoy la esencia de la ética civil. Ese patrimonio ético compartido por creyentes y no creyentes sobre el que puede fundamentarse la convivencia ciudadana. Pero la perspectiva cristiana tiene aportaciones muy valiosas tanto a nivel de los fundamentos y la motivación como de los contenidos concretos. Por eso voy a acotar el terreno de mi charla y paso a exponer qué sean los derechos humanos para hacer posteriormente una referencia a la contribución de la orden dominicana a ellos. Esta intervención mía podría titularse la lucha por la justicia humana. No se puede ligar el conocimiento de los derechos humanos a un autor o a una época concreta, ni siquiera a una política. Es realidad que se inscribe en toda la historia por introducir justicia en la vida pública de los hombres. Nuestra exposición, por tanto, podría llamarse también contribución de la orden dominicana a la lucha por la justicia en el mundo. Aquí llamamos derechos humanos de lo que me han encomendado hablarles. En el siglo XX se produjeron una serie de acontecimientos trágicos gravemente lesivos para la cosa de las libertades que ha reforzado el esfuerzo de las personas y de las naciones para establecer cauces internacionales de protección de derechos humanos de índole jurídica. Las catástrofes bélicas, la necesidad de reconocer el derecho a la autodeterminación y el proceso de colonización de los pueblos, el esfuerzo por la afirmación de los derechos iguales de las mujeres, los graves atentados contra los derechos individuales cometidos por los sistemas totalitarios, genocidio, tortura, discriminación, la persistencia de viejas lacras contra los derechos del género humano, esclavitud, trata de personas, trabajos forzados, apatridia, etc. Así como las nuevas formas de agresión a los derechos y libertades surgidas en el último periodo, el terrorismo, personas desaparecidas, contaminación de las libertades a través de la tecnología informática, han servido de poderoso acicate en la lucha por la justicia de nuestro tiempo. Las Naciones Unidas, haciéndose eco de estas apremiantes exigencias, promulgaron en el año 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos a la que siguieron los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, así como la de Pactos de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Y en el Consejo de Europa se firmó en 1950 el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, posteriormente completado en la Carta Social Europea de Turín del año 1961. No hace falta recordar que todos ellos tienen validez actual jurídica en nuestra patria. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea de las Naciones Humanas aprobó la llamada Declaración de Derechos Humanos y que empezaba así, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen como base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Y el artículo posterior enumeraba una serie de derechos que debían reconocerse a cualquier persona de la raza humana, independientemente del lugar donde viva, de la raza a que pertenezca o del grupo social o nación en que se integre. Recuerdo una viñeta que salía entonces de la ABC en donde un señor o así un tipo muy popular comentaba lo siguiente. Dice, ¡qué preámbulo! No había leído cosa igual desde el Sermón de la Montaña. Los derechos humanos recogidos en la Declaración de 1948 son varias docenas y eso que todavía no figuraba en ella los llamados derechos de la segunda y tercera generación y otros derechos ambientales a los que nos referiremos luego. A partir del siglo XVII, diversos factores, dos sobre todo, o labrón al nacimiento de un nuevo punto de atención. El primero es la total autonomía de la razón humana para investigar y definir lo que es humano. Se le llama por eso el siglo de las luces, el siglo de la razón, lo llaman nosotros, etc. Y el segundo es la convicción de que cualquier individuo aislado de la especie humana es la realización plena y autónoma de la especie humana. El nacimiento del individuo es una invención bastante reciente, decía Foucault, con sólo tres siglos de existencia. Quizá a ello contribuyeron o lo prepararon la reforma luterana impulsando la conciencia individual sola responsable ante Dios. La filosofía de Descartes, entendida como un clima de emancipación, poniendo como fuente de todo conocimiento la duda metódica y la razón construyéndose a sí misma. En política las teorías del contrato social de Hobbes, Locke, Rousseau, poniendo en el contrato personal individual el origen y matriz de todas las instituciones. Y a ese yo, a mi derecho, va indisociablemente unida la libertad única e irrepetible y unos derechos anteriores a la existencia de cualquier otro yo, irreivindicables frente a todos los demás. Sobre esta toma de conciencia se ha construido un concepto, que llaman el derecho natural, que tiene la pretensión de erigirse en la clave de una moral universal. La actividad moral del individuo, la vida social, de regirse por unos dictados. Por eso la historia de los derechos humanos se prolonga por toda la historia en cuanto a través de los siglos y situaciones muy diversas, hay no conociendo mejor lo que es la perfección del hombre y su mejor modo de conseguir una vida humana. Por eso podríamos resumir así las notas de una definición de los derechos humanos. Son derechos dictados por la razón humana en un largo proceso para su mejoramiento. Son determinados por los mismos hombres dando fórmula moral a esos juicios de la razón como leyes morales o sociales. Por consiguiente, lo único que se excluye con el tiempo, no fue así al principio, es lo que llamaríamos la moral individual o personal como un compartimento distinto y autónomo, si bien en un principio no se distinguió entre perfección humana y perfección de la tribu, del grupo o de la etnia. Por eso, si hay un concepto cercano al de derecho natural, es la ley moral natural, de la que el derecho es solo una parte de la moral natural que se refiere a las relaciones sociales. Para hablar comprensivamente de los derechos naturales, es necesario un concepto justificado de lo que es natural. Pensamos que es necesario explicar lo que es natural para precisar el derecho congruente con ese natural. Es decir, hay que fundar todo el orden moral de la persona en algo que se llama naturaleza. Y a eso es a lo que llamamos fundamentar los derechos del hombre o definir en qué sentido los derechos del hombre derivan de la naturaleza misma del hombre y no son una moda pasajera de la cultura de masas. Pero hablar de derechos de la naturaleza requiere dar razón y explicitar la juridicidad de las exigencias de un convivir en sociedad con los demás. Y esto es lo que hace la razón ética del ser humano que racionalmente formula los comportamientos que son válidos y necesarios para respetar la igual condición de todos los existentes de la especie humana. Estamos, sin embargo, ante una cuestión insoslayable y, sin embargo, muchas veces soslayada o silenciada. Y es cuál es el fundamento, no sólo de la dignidad humana, sino, más precisamente, de esa igual dignidad de todos los seres humanos. Las declaraciones que se han sucedido desde finales del siglo XVIII muestran una evolución en este tema. La declaración de la Revolución Francesa invoca al ser superior. En cambio, durante la colaboración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue rechazada una propuesta del delegado holandés de Beaufort, sacerdote católico, de enmendar el preámbulo con una referencia al origen divino del hombre y su destino eterno. La declaración de 1948 permaneció muda con respecto al fundamento de los derechos humanos y es entonces cuando estalla la crisis. Pero lo que estamos planteándonos es previo a estos discursos. Mientras no hayamos justificado que todos los seres humanos tienen la misma dignidad, no sabríamos explicar por qué todos tienen que participar en ese diálogo imaginado en condiciones de igualdad. Consideraciones parecidas podríamos hacer a propósito de quienes consideran que el cerebro humano es tan solo una máquina muy perfecta y que la mente puede explicarse como una actividad conjunta de un número finito de reacciones químicas y eléctricas una especie de un conjunto de microcomputadoras. Ahora bien, yo me pregunto si el hombre es una máquina ¿por cuánto tiempo se sostendrá todavía? ¿Qué es más delito matar a un hombre que sencillamente estropear un robot? Y sobre todo ¿quién persista en sostenerlo desde el faixicismo en que se fundará la convención social en el instinto de conservación en el prejuicio atávico? Es muy conocida la anécdota que cuenta Maritain en una de sus obras que cuando se estaba discutiendo en Francia una asamblea los derechos humanos en el año 48 en concreto los referentes a la UNESCO pues resulta que allí había pues posturas totalmente antagónicas y diferentes entre sí y sin embargo pues él se extrañaba de que todos estaban conformes pues sí esos derechos humanos pues los admitían una acción y cómo esas personas tan distintas entre sí admitían todas lo mismo y Maritain respondió sí es verdad nos ponemos de acuerdo en qué cosas pero lo que nunca nos pondremos de acuerdo es por qué esas cosas y no otras pues esto es lo que sucede también hay sin embargo un argumento más convincente al menos desde el punto de vista teológico el hombre es el tú de Dios lo dice el concilio Vaticano II para el cristiano la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios desde su mismo nacimiento el hombre es un invitado al diálogo con Dios 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 no ha escatimado por ello nada tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo único para que cría en él no perezca sino que tenga vida eterna pio 12 pio 12 captó muy bien la importancia de la creación para nuestro tema el misterio de navidad proclama esta inviolable dignidad humana con un vigor y con una autoridad inapelable que supera infinitamente a lo que podrían alcanzar todas las posibles declaraciones sobre los derechos humanos el cristiano sabe por tanto que a nadie le está permitido lesionar impunemente la dignidad humana de la que Dios mismo dispone con gran reverencia como decía pio 12 en su tiempo si ahora nos referimos a la promoción de los derechos humanos en la orden dominicana debemos dar por supuesta una reserva mental ni la orden dominicana es la autora y futura del orden jurídico de los derechos humanos ni menos es la acaparadora de su promoción que en todo eso y según lo explicado correspondería a la iglesia entera y a cualquier individuo o grupo que intente vivir según los valores morales supremos por eso hay que entender que todo lo que digamos no es más que un compendio de cómo la orden dominicana ha intentado servir los grandes ideales de justicia a través del tiempo y en qué grado sus individuos se han sentido afectados por el supremo ideal ético que caracteriza la conciencia de todo ser humano y por consiguiente también de la orden dominicana pues bien me detendré sólo en señalar algunos de estos servicios y compromisos que la institución dominicana ha prestado al ideario ético de los derechos humanos el primero de ellos es de carácter doctrinal los teólogos de la orden dominicana han elaborado y construido todo un entramado doctrinal de caracterización de los derechos humanos y han levantado un edificio conceptual que podríamos llamar ética de la acción moral justa y es que aunque ya rebatida antes la postura de quienes piensa que lo referente a la fundamentación ética de los derechos humanos es una pretensión quejotesca un camino sin salida como doctrina abstracta sin embargo pienso que unos derechos humanos sin fundamentar racionalmente y sin un armazón intelectual que los fundamente son una construcción sin base y sometido a las habilidades de cualquier viento y sin base para permanecer en el tiempo pues bien creo que los teólogos de la orden dominicana han edificado sobre el terreno firme de la plasis humana han hecho un edificio firme de los principios de una ética universalizable y con todo el rigor de la razón y en segundo lugar me referiré a los hechos históricos en los cuales el razonamiento y la base ética de los derechos humanos han configurado una praxis en plena sintonía con la más estricta exigencia doctrinal es muy valiosa la aportación de los escritos salidos de los conventos dominicanos destacando como no podía ser menos la doctrina de santo tomás y algunos teólogos entre los cuales destaca la escuela de salamanca lo de aquellos hombres aportaron al tema de la justicia no hay que entenderlo solamente como una praxis de lucha contra ciertos desafueros cometidos por gentes de su tiempo sino que también una investigación inédita y originalísima en campos nuevos de la moral humana para devolver al hombre su verdadera humanidad es decir no se trataba sólo de defender la justicia cuanto de buscar justicia en campos nuevos del saber moral era brevemente un hito no desdeñable en la lucha secular por introducir justicia en la vida humana ya santo tomás había sentenciado como el hombre es el único animal que conoce la razón del fin y la proporción de sus obras al fin de ahí que a esa condición de su inteligencia se les llama derecho natural digo brevemente que nada es de derecho natural sino es lo que puede el hombre conocer naturalmente santo tomás determina espesamente que son de derecho natural las cosas que pueden ser conocidas y valoradas por todos a no ser que sea obstáculo para ello una mala costumbre o alguna depravada inclinación o alguna mala enseñanza o estudio de donde se sigue de donde se sigue que aquello que no causa conocimiento ni promueve nuestro sentido moral no es de derecho natural y lo prueba también por lo que han dicho los filósofos sino una cierta fuerza innata en nuestro interior una convicción espontánea en nuestro interior una convicción espontánea de nuestra mente así entendían también los doctores aquellas palabras de San Pablo a los romanos en verdad cuando los gentiles guiados por la razón natural sin ley cumplen los preceptos de la ley ellos mismos sin tenerla son para ellos mismos ley por lo que queda claro que no hay nada de derecho natural que no se ha dictado por la luz de la razón sin recurrir a la sabiduría de los libros sagrados dice un texto de la comisión pontificia justicia y paz con toda seguridad el descubrimiento de América solicitó la reflexión de pensadores cristianos como Vitoria Suárez y otros teólogos de la escuela española ellos serán ayudados por pastores valerosos como las casas en la defensa de los derechos fundamentales de los habitantes del nuevo mundo que algunos quieren despreciar para explotarlos más fácilmente aquí la doctrina del derecho natural se coloca en primer plano casi exclusivamente Francisco de Vitoria en efecto resaltó singularmente la racionalidad del derecho el derecho natural es en primer lugar el fruto de la razón humana y nunca las velidades de una autoridad civil el calificativo natural dicho de ese derecho designa primariamente un fruto de la razón natural discurriendo sobre lo que es la naturaleza humana con esto ya tenemos bien caracterizado el derecho natural como todo aquello que es esencialmente conocido por la luz natural de la razón como justo para todas las personas y siendo injusto lo contrario por consiguiente en sus proyectos hay un proceso adquirido al igual que los demás frutos pero la razón designa para los escolásticos sólo la facultad discursiva del hombre un tipo de discurso peculiar de esa potencia por ello es preciso señalar el contenido de esa razón pues bien el razonamiento ético de la inteligencia humana versa sobre un contenido específico que es la índole singular de la persona humana la razón ética versa sobre el ser de la persona la ética no versa sobre ángeles ni sobre animales y la singularidad de la persona humana se revela ante todo en la libertad individual cuanto mejor conozcamos y mejor formulemos los caracteres y ámbitos de la libertad humana mejor conoceremos o formularemos los derechos de la persona y esa libertad de la persona es idéntica en todos los humanos y es una libertad social de convivencia, de solidaridad, de amistad digamos la sociabilidad del ser humano es pues raíz de muchos derechos de la convivencia y la razón humana añade también un conocimiento del servicio que la tierra presta al hombre conocer que la tierra entera está para uso y disfrutes de todos los hombres supone un avance enorme en la historia de los derechos humanos y llegar a conocer que la solidaridad entre todos los hombres les hace miembros de una sociedad más natural y anterior a cualquier división de estados, etnias, pueblos, razas es una labor intensa de la razón humana que ha necesitado mucho tiempo hasta vislumbrar y formular las consecuencias peculiares del derecho natural ¿Quién duda que este sea un largo recorrido de la razón humana? digamos un viaje de la razón a través de la historia de muchas generaciones hasta llegar a poder formularlo en pretensiones de derecho como hace Francisco de Vitoria ¿Se precisa calar mucho en lo humano? se precisa calar mucho en lo humano para decir como decía Vitoria que el hombre hasta los 56 digamos un viaje de la razón a través de la historia de muchas generaciones hasta llegar a formularlo con pretensiones de derecho como hace Francisco de Vitoria la siguiente se precisa calar mucho en lo humano para decir como dice Vitoria que el hombre es miembro de la comunidad universal anteriormente y más profundamente que ser miembro de un pueblo determinado o que la tierra está al servicio de todos los hombres precedentemente y con más radicalidad que el servicio que presta su propio etario jurídico y aquí porque la historia de la ética social es una epopeya hasta llegar a una formulación de los derechos humanos y es una historia que está todavía en sus primeros bajidos que preceden a una formulación jurídica de la ética de la persona en sus relaciones con los demás seres con la naturaleza con el mundo animal y vegetal y hasta con los espacios terrenos y atmosféricos en que nos movemos tarea indecible y apasionante en la misma medida que es tarea de muchas personas de todos los tiempos y del progreso de la razón universal hay que rechazar la creencia de que el derecho natural sea un derecho espontáneo y uniforme en todos los hombres eso es lo que ha llevado a algunos a entender el derecho natural como el derecho del hombre primitivo que a las veces hemos corrompido los modernos no, derecho natural no designa el estado de vida del homo sapiens sino más bien la que ese hombre formula al final de los tiempos y en los tiempos más recientes es el derecho del estadio final de la humanidad el del hombre que ha llegado a su perfección que ha alcanzado todos los fines humanísticos que corresponden a su ser libre y racional sería lo mismo que pretender que el ideal de la humanidad se cumple en los niños no el hombre desarrollado y perfecto no es el de la naturaleza nacimiento sino el hombre de la naturaleza perfección en su edad más avanzada la formulación de leyes naturales de la moral es una gloria de la razón humana el derecho natural no hay que buscarlo en la arqueología sino en la sociedad éticamente más avanzada no en el hombre de las cavernas sino en la sociedad promotora de la dignidad humana ciertamente que el hombre posee una razón prodigiosa pero su desarrollo necesita tiempo y discurso prolongado por eso es cierto el pensamiento de santo Tomás que dice que los primeros y fundamentales razonamientos morales son universales pero su desarrollo y formulación en leyes morales requiere atención a muchas circunstancias y a un desarrollo histórico es la humanidad en busca de una vida social y pública ajustada a su dignidad Victoria dijo que ese derecho natural contenía preceptos de conocimiento inmediato pero sobre todo constaba de preceptos sucesivamente deducidos o concluidos de los primeros principios y así hablaba de preceptos próximos remotos de difícil consideración y de prolongada comprobación para lo cual se necesita tiempo y experiencia no sólo personal sino de sociedades enteras y hasta de culturas por ello Victoria afirma que todo aquello que se infiere y deduce como consecuencia válida de unos primeros principios evidentes por sí mismo es también derecho natural un ejemplo señero de esta doctrina ética del derecho de naturaleza a problemas históricos y puntuales podía ser el derecho de guerra que los teólogos de la escuela de Salamanca Francisco de Vitoria sobre todo elaboraron puntillosamente hasta el punto de ser un capítulo importante en la historia de la moral católica como es bien conocido como ejemplo sólo para paradigmático y aunque les diga cosas que ya conocen ustedes recordemos humanamente los acontecimientos de aquel año 1511 no hace mucho celebrados como quinto centenario en el cuarto domingo de Adviento el padre Montesinos sube a la cátedra del Espíritu Santo y dice estáis en pecado mortal y en el vivís y morís por la crueldad que usáis con estas gentes inocentes decid con qué derecho con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidombre a que estos indios con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansos y pacíficos donde tan infinitas de ellas con muertes y estragos nunca oídos habéis consumido cómo les tenéis tan opresos y fatigados sin darles de comer sin curarlos de sus enfermedades es que acaso estos no son hombres es que acaso no tienen ánimas racionales es el toque de salida de la lucha dominicana por la justicia y la conquista las casas dirá en su historia cuando nos rara estos hechos dirá sermón alto y divino y yo lo oí y por haberlo oído me tuve muy feliz toda mi vida pues bien esto sucedía en la isla de Santo Domingo así pues Francisco de Vitoria anunciaba todos los derechos humanos que afectan a todos los españoles e indios en la inédita situación que se planteaba en el descubrimiento y conquista en el territorio de las indias estos aspectos de la filosofía jurídica en Francisco de Vitoria fueron ampliados por sus sesores en la cátedra de Salamanca un exponente sería el pensamiento de Domingo Soto pero son otros muchos como Domingo Máñez quienes dejaron establecida una doctrina del derecho natural que podríamos calificarla de doctrina dominicana del derecho natural por razones de brevedad omitimos a la exposición de algunos de ellos pero hay otros muchos ejemplos de intervención en la lucha de la orden dominicana promoviendo esos derechos humanos me detendré solo en algunos casos que sirvan como recuerdo y referencia en el pasado reciente recordaré el caso del padre Dominic Pire que recibió el Nobel de la Paz en 1958 Dominic Pire nació en 1910 en Bélgica y se hizo dominico en 1928 tras apostolados tras apostolados más clásicos una actividad de profesor descubre el drama de las personas desplazadas y de los refugiados del este secuelas de la segunda guerra mundial funda entonces un movimiento que se extenderá en toda Europa para acudir en socorro de los que están en campos de refugiados y de desplazados este movimiento tendrá primariamente una actividad de don envío de paquetes en fin auxilios materiales pero también de apadrinamiento de las personas envío por correos visitas atención a enfermos etcétera el padre Pir no sólo quiso hacer una obra reservada a los cristianos o con una dimensión sectoral quiso acudir en ayuda de todos los que están considerados como irrecuperables indefensos o que no presten utilidad alguna Dominic Pir abre centros para albergar a los que no encuentran país de acogida por ser demasiados viejos enfermos que hará más tarde en la misma perspectiva los pueblos europeos para proporcionar un entorno favorable a la recuperación de la dignidad de los refugiados sus familias también para favorecer su inserción en la vida normal compartiendo las relaciones del vecindario ordinario esta acción permitió también la reconciliación entre los pueblos que fueron enemigos y participaron de esa cruzada que quería el padre Pir que era construir una Europa del corazón y no de la inteligencia otro ejemplo reciente que podríamos poner es el de la denuncia de las atrocidades cometidas en Irak contra las poblaciones cristianas que violan toda clase de derechos humanos los dominicos tienen en Mosul un convento desde el que han sido testigos de esos crímenes y han alzado su voz denunciándolos ante el órgano supremo de los derechos humanos como un día Antonio Montesinos lo hizo ante el rey de España desde la toma de la ciudad de Mosul por el llamado Estado Islámico los cristianos junto a otras minorías en Irak han recibido un duro golpe en el núcleo de su vida hemos sido testigos del desplazamiento de más de 120.000 personas en su mayoría cristianos que han sido desterrados claramente humillados despojados de sus posesiones su dinero sus pertenencias incluso sus hogares su único crimen ha sido negarse a renunciar a su fe la gravedad de los brutales atrocidades del llamado Estado Islámico a los cristianos y otras minorías en Irak supera todo lo imaginable estas personas que ahora viven en diáspora como refugiados están viviendo condiciones muy precarias y deplorables y sin ninguna ayuda esto se está convirtiendo en una catástrofe humanitaria nacional e internacional sobre todo porque se presenta el invierno y con él una mayor posibilidad de un brote epidémico de todo típico tipo de enfermedades como enfermedades de la piel que se pueden propagar rápidamente cada día que pasa las personas desplazadas pagan un alto precio por su existencia sus presiones su dignidad el tercer caso al que quiero referirme es el caso de los derechos humanos e industrias extractoras en América Latina hay una campaña ante las altas instancias internacionales y de la iglesia sobre el crimen ecológico que se comete en la extradición de madera del oro y del gas en el suroriente peruano precisamente el lugar que está encomendado a las misiones dominicanas de la orden dominicana que han elaborado un informe técnico haciendo ver el caos ocasionado por estas actividades contrarias a los derechos ecológicos y sociales de una amplia población los misioneros dominicos de la amazonía del sur en el perú vienen batallando hace tiempo por concluir el desastre ecológico que allí se está perpetrando en daño en primer lugar de la población indígena un reciente informe redactado por los misioneros tienen como finalidad elaborar un detallado análisis de las actividades extractivas de la madera del oro y del gas en el suroriente peruano identificar los impactos socioculturales económicos y ambientales y finalmente identificar la respuesta dada por los misioneros dominicos a la incidencia de estas actividades actualmente la extracción de la madera el oro y el gas están teniendo un fuerte impacto a nivel sociocultural provocando restricciones de libertad de acción pensamiento y movilidad de indígenas amazónicos dificultades en relación entre trabajadores inmigrantes y comunidades nativas aumento de las desigualdades sociales se está creando unas relaciones sociales basadas en el paternalismo y en la sevidombra en la trata de personas en los conflictos entre estado e indígenas etc. en el ámbito económico la extracción dinamiza el crecimiento económico de los mercados locales incrementa el comercio y servicios de transporte concede mayores oportunidades laborales pero todo ello provoca una sensación generalizada de prosperidad que es artificial porque no mejora la calidad de la vida de la población al contrario actualmente la desnutrición de la población es mayor que antes del boom de la estación de madera oro y gas los trabajos muchas veces son precarios con unas relaciones laborales basadas en la servidum y en la privación de libertad la riqueza se concentra en las élites sociales provocando graves desigualdades aparecen actividades económicas ilícitas el narcotráfico la trata de personas el aumento de robos y fraudes etcétera y la explotación finalmente de los recursos provoca graves impactos medioambientales algunos irreversibles como la deforestación de la tala legal por la tala ilegal el cambio de comportamiento de biomas amazónicos cambio del uso amazónico cambio del curso de los ríos su contaminación por derrames y fugas que se ocultan pérdida de la biodiversidad escasez de recursos de alimenticios de caza y pesca para indígenas etcétera etcétera el problema es grave como dejó claro el cardenal Texson hace un par de semanas en la presentación en el Vaticano de la red eclesial Panamazonía el presidente del pontificio consejo de justicia y paz denunciaba los graves inconsecuencias de la deforestación estaba provocando en la Amazonía y pedía proteger la Amazonía del saqueo y de la actividad de empresas mineras petroleras y de gas la reciente encíclica del Papa Francisco Laudato Si ha difundido los derechos humanos del medio ambiente y ha puesto el dedo en la llaga de uno de los problemas más candentes de nuestro tiempo cuando se habla de medio ambiente se indica particularmente una relación en la que coexisten simultáneamente la naturaleza y la tierra la sociedad que habita en esa tierra la iglesia católica está encontrándose cada vez más con la gravedad de los impactos mineros dejando heridas profundas y misericordias en el sino de la tierra y las comunidades que son síntoma de la única y compleja crisis socioambiental el Papa Francisco en su carta a los participantes del encuentro describió el contexto de los conflictos mineros con extrema lucidez y empatía y casi me reduzco a citarlo os habéis querido reunir les dijo para que se escuche el grito de tantas personas familias y comunidades que sufren directa o indirectamente por las consecuencias a menudo demasiado negativas de la minería un grito por la tierra perdida un grito por la estación de riquezas del suelo que paradójicamente no ha producido riqueza para las poblaciones locales que siguen siendo pobres un grito de dolor en respuesta a la violencia a las amenazas y a la corrupción un grito de indignación y de apoyo por las violaciones de los derechos humanos discreta o descaradamente bisoteados por cuanto respeta la salud de las poblaciones por las condiciones de trabajo a veces por la esclavitud y la trata de personas que alimenta el trágico fenómeno en la prostitución un grito de tristeza impotencia por la contaminación del agua el aire y el suelo un grito de incomprensión por la carencia de procesos inclusivos de las autoridades civiles locales y nacionales que tienen el deber fundamental de promover el bien común el cardenal Thurston concluyó el evento comunicando a las comunidades somos conscientes de su aislamiento de la violación de derechos humanos de la persecución del desequilibrio del poder el sufrimiento de las comunidades tuvo a través de este encuentro una preciosa divulgación y visibilidad frente a la opinión comunal como conclusión pues vayamos recordando que desde la fundamentación de los derechos humanos y su necesario entroncamiento con la ley natural Benedicto XVI ha prestado un nuevo y extraordinario servicio a la paz a través sobre todo de su memorable discurso a la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas el día 18 de abril del año 2008 dijo él la paz se basa en la justicia y en el respeto a los derechos incluido por supuesto el derecho a la libertad religiosa que es su sagrario y a la dignidad inviolable de toda persona desde su concepción natural hasta su caso y ni la ley ni la potente maquinaria estructura de los estados están por encima de los derechos humanos que en esta hora presente han de ser protegidos tutelados promovidos y potenciados como presupuesto inexcusable para la paz y el desarrollo de los pueblos y de las personas y de todos los pueblos y de todas las personas por ello la comisión de la orden de predicadores justicia y paz no es una actividad más dentro de la vida de la orden justicia y paz es una orientación prioritaria una manera de vivir y de actuar para toda la familia dominicana es nuestra misión como predicadores del reino como podríamos permanecer indiferentes ante el sufrimiento que viven millones humanos en la tierra ya que ese sufrimiento lo hayan provocado ya que ese sufrimiento lo hayan provocado las guerras o las crisis económicas o las injusticias de toda clase en varias provincias y congregaciones hermanas y hermanos y siglares viven su espiritualidad dominicana en fraternidad manifestando la realidad y la vitalidad de esta opción fundamental de toda la orden por la justicia y por la paz con una predicación vivida de la compasión y la misericordia la comisión justicia y paz de la orden dominicana tiene por consiguiente como primer objetivo de esta lucha por los derechos humanos nuestro objetivo dice su programa es reflexionar sobre la palabra de Dios analizando los comportamientos que vivimos a la luz de la palabra detenerse a reflexionar sobre los acontecimientos buscando la voluntad de Dios es el momento histórico preciso en que estamos viviendo es seguir el camino de la Biblia pidamosle por consiguiente al Señor que ilumine y ayude en esta reflexión la comisión de justicia y paz de la orden y a todos ustedes gracias por haber escuchado estas pobres palabras mías gracias gracias